¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, hermosas, pues como pueden ver tengo nuevo fondo. Disculpen si la luz todavía no es la mejor, pero sé que falta un poco de iluminación acá abajo. Lo estaré resolviendo en pocos días, tenganme un poquito de paciencia. Y bueno, también platíquenme aquí abajo en los comentarios si les gusta más este fondo o el que tenía anteriormente. Voy a tratar como de estarlos campechaneando para que tampoco se me aburran de un solo fondo, chicas. Pero bueno, pues como ya es costumbre, ya vieron aquí abajo en el título, el día de hoy les traigo un videíto de compras en la tienda Mumuso. La verdad, yo en esta tienda ya había escuchado muchísimas cosas de ellas. Incluso me hicieron favor de invitarme a la apertura de la que está en Forum Buenavista. Pero pues por compromisos de otras cosillas no pude acudir, el cual me puse súper triste, chicas. Pero después empecé a ver en sus redes sociales todo lo que ellos estaban manejando, las dinámicas que están teniendo ahorita. Que me parece vi en una de sus redes sociales en Instagram. Si los quieren buscar, los encuentran como Mumuso. De todos modos, aquí abajo en la cajita de información les dejo todas sus redes. Y vi que tenían como ciertas dinámicas con nosotros los compradores. Y una de ellas era que tenías 30 segundos para entrar y agarrar todo lo que pudieras. Bueno, estuve como investigando un poquito sobre eso. Y dicen que son 30 segundos y puedes agarrar lo que quieras de la tienda siempre y cuando sea una cosa de cada departamento. O sea, como ellos se especializan como en la piel, hogar, electrónica. O sea, una cosa de cada departamento te dan 30 segundos. Eso está súper padre. Y también, chicas, están regalando como tarjetas de regalos, si se puede llamar. Me parece que de 200 pesos. Pero si quieren saber todo lo que ellos ahorita tienen de promoción, visiten de verdad su página de Instagram. Ahí les van a despejar todas sus dudas. Y pues yo, la verdad, les digo, vi cosas súper lindas. Y dije, tengo que ir a visitar la tienda. Muchos de ustedes me escribieron por mi Instagram y por Facebook. Si no me sigues, también aquí abajo te dejo mis redes para que me sigas. Que si ya la había visitado, que me había parecido, que les hiciera como... Pues que les diera mi punto de vista si tenían buenos productos y todo eso. El día miércoles, pues me paré tempranito y dije, voy a ir, voy a ir a comprar unas cositas. Incluso, el día que fui, chicas, les grabé un vlog. No sé si para este entonces el vlog ya está en el canal o va a estar después de este video. Pero en el vlog les grabé todo lo que tiene en la tienda. Cómo llegar y todo. Entonces, está súper fácil. Se llama Forum Buenavista. Está el suburbano y es como una placita y hasta arriba. Ellos están mumuso. Está hasta el último piso de la plaza. Está casi por el área de comida junto al sushi roll. Pero, este, la verdad, esa plaza nunca había ido y está súper linda, súper grande. Tiene muchas cosas. Y bueno, ya me callo y mejor les muestro. Pues que me voy y que me compro, vean, estas dos bolsitas con cositas. Me gusta porque, es decir, una cosa de las que me gustaron. Me pusieron dos bolsas, el cual me gusta porque me separaron los productos. No me pusieron como que todo junto, sino me separaron los productos. Otra cosa, chicas, que les quiero mencionar mucho. Es que, pues como ustedes saben, mumuso tiene un estilo coreano. Y la verdad, encontré cosas súper lindas. Pero, como en todos los productos, todas las instrucciones vienen en otro idioma. Que, pues, nosotros no es fácil entenderlo. O a lo mejor te gusta un producto y dices, me llamó la atención tal vez por el empaque. O, pues, si es una mascarilla por lo que ves en, ahora sí que en la caja y todo eso. Pero no sabes ni qué onda. Y lo que me gusta es que las personas que trabajan ahí, que te atienden, están súper capacitadas. Te explican de todo. Incluso te asesoran qué te queda de acuerdo a tu tipo de piel y todo eso. Es algo que me encantó. Pero bueno, me callo y vamos a comenzar. En esta bolsita pequeña tengo las cosas de cuidado facial. Las cremitas y lo que compré. Porque yo me incliné más por eso. Todo lo que son cremas coreanas, la verdad, yo he visto que funcionan excelente. Incluso yo he probado algunas y me funcionan excelente. Pero bueno, mejor me callo y comienzo. Me traje este que se puede llamar, que es como una rutina. Vean, estas tres cremitas, perdón. Es una rutina, chicas. Esta, la chica muy amable que me atendió, se me olvidó preguntarle su nombre. Pero, pues, yo le decía que quería alguna rutina, pues, para mi rostro. Ya tengo líneas de expresión. Ya necesito empezarme a cuidar. Ya me cuido desde hace, este, como algunos añitos. Pero, pues, es lo que ahorita más busco. Lo que son cremas para líneas de expresión, para que la piel se vea mejor y todo eso. Y ella me recomendaba estas. La verdad, no sé cómo se pronuncien, pero dice que se llama Snail. Snail, vean. Ella me comenta que esta está hecha a base de baba de caracol. Y, bueno, otras cosillas más que la verdad no me aprendí mucho. Pero lo que me gusta es que ella me comentó que está hecha a base del 80% de los ingredientes. No como otras cremas que traen súper poquito de porcentaje del ingrediente que a ti te interesa. Entonces, eso del 80% pues a mí me llamó bastante la atención. Esta es la crema que tienes que utilizar de día. Ahí la pueden ver bien. Es que se refleja muchísimo la luz. Porque trae, eh, trae plastiquito. Pero, bueno, se lo vamos a quitar porque quiero que vean. O sea, aparte de, oh, por cierto. Estaba yo escogiendo la crema y llegó, llegó una señora a comprar. Y vio que estaba yo como indecisa. Y me dijo, llévatela, no lo dudes. Yo la compré. Dice que ella la compró. Desgraciadamente no hay en Mumuso. Pero que la había encontrado en otro lado. Mucho más cara. Y que era una maravilla. Entonces, ya con eso que me dijo la señora. De verdad que yo me, o sea, me decidí. Aparte, les digo, en el blog van a ver todo eso que me dijo la señora. Esta, antes de quitarle el plástico, me costó 299 pesos. Aquí dice. Y lo que me gusta es que también traen una etiqueta. Pues que te da, que te da en español, que te dice en español lo que es y todo lo que nos interesa. Pero, bueno, esta, les digo, esta se ve así. Su caja es así como tornasol, como de unicornio. Y, bueno, la sacas y vean esta crema tan bonita. La verdad me encanta todo lo que son los empaques de ellos. Me llaman bastante la atención. No la he... Ay, me gusta muchísimo. Vean, aquí ya se viene como tirando un poquillo. Pero, este, se ve bastante, bastante fluida. No tiene aroma. Es lo que me comentaban. Que muchos de sus productos, como son tan naturales y así, no se basan tanto como en meterles perfumes. Sino en la esencia y en el ingrediente importante y que nos funcionen. Entonces, chicas, pues, esta se siente bastante suave. O sea, como que tu piel la va a absorber bastante rápido. Pero, bueno, ahorita nada más se las muestro. Ya, posteriormente, las estaré utilizando. Y les diré la diferencia. Si me gustaron, me están funcionando o no. Bueno, este otro que me traje, ella me recomendó que me trajera, pues, como la rutina completa para que me ayudara mejor y funcionara mejor. Este es un tónico. Bueno, yo creo que aquí dirá algo, pero no sé. Este es un tónico y está muy, muy grande. Este me costó... Igual... Ah, no. Este me costó $229 pesos. Aquí está. Pero, este... Está bastante, bastante grande, chicas. Lo que se me olvidó, ya que venía yo, o sea, ya que estaba yo aquí en casa revisando todos los productos. Y dije, ¿por qué no me traje una para contorno? O sea, de ojos. Sí me traje unos parches. Que ahorita les voy a mostrar. Pero yo soy... O sea, a mí regalarme cremas de contornos y yo soy feliz. No todas me funcionan, la verdad. Me han funcionado pocas, pero bueno, igual... De igual manera se ve así. Y esta, vean... Está bien grande. Miren. Miren el empaque. Está súper grande. Bueno, no tengo ni idea de cuántos mililitros traiga porque... Pues no se ve. Pero, la verdad, está muy grande. Este es el tónico. Este es el que me tengo que poner antes de todo de la crema saliendo de lavar el rostro o de bañarme. Es el que me tengo que poner. Y, por último, es este, que es un suerito. Aquí atrás, más o menos, le alcanza a decir a ver qué dice. Que dice que es un suerito para... Que te va a ayudar a reparar la piel. Y, ay, pues no sé. A mí me encantan. Ustedes saben que las coreanas tienen una piel hermosa. Las coreanas, las chinas, todas ellas tienen una piel súper linda. Este, chicas, me costó también 299 pesos. Y este es un envase, un empaque más pequeñito. Pero, siento que este es el más importante porque es el suero. Bueno, el tónico también porque te va a ayudar. Y, vean, el empaque también está súper, súper bonito. Es este. Y tienen otra crema que ayuda a blanquear el rostro. Y también me la quería traer, pero dije, no, 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 no. Para blanquear el rostro no tiene mucho que me compré una. Entonces, estas es las que más necesitaba. Y, bueno, eso es con respecto a esa rutina. Después también venden lo que es maquillaje. Y vi varias cositas. Tienen BB Cream, tienen labiales, labiales hermosos. Tienen productos para las cejas y así. Y polvos. Yo me traje este polvo. Este es un polvito de... Dice Sleek Smooth Mineral Lose. Polvo. Bueno, así. Lo que me gusta es que tienen tester para todo. Te puedes probar lo que tú quieras, sentirlo. Este me costó $179 pesos. Vean. Y también tiene todo el precio. O sea, no tienes que estar batallando, preguntando y todo eso. Todo, todo tiene el precio. Y me encanta el empaque. Vean, tiene como una coronita. Se me hace como un empaque como de Lancome. Algo así. Y sentí el polvo y en cuanto lo sentí dije, claro que me lo llevo. Vean. Es este. Ahí lo pueden ver. Y se siente bastante aterciopelado. O sea, que la piel... Ahí dice Mumuso. Ahí lo pueden ver un poquito. Que la piel te la va a dejar súper, súper suavecita. Está sellado. Pero se siente como una textura, no sé, bastante, bastante suave. Siento que nos va a dejar el rostro, pues, súper, súper suavecito. Pero les digo, ya lo estaré probando y les platicaré qué tal me ha funcionado. Pero yo sí que con estos productos, chicas, no hay pierde. Me traje el 02 que es blanco. O sea, no tiene color, es completamente blanco. Y después les digo, pues, que lo siento mi celular. Me traje estos dos productos. Este es una máscara de pestañas y este es un producto para las cejas que me llamó bastante la atención. Este producto es para las cejas. Creo que me costó 159 o 79. Es que se le voló como la etiquetita. Pero, este, tienen muchos. Y como les digo que tienen tester, yo los pude probar y me encantó. Este es dos en uno. Vean. Trae como que dos pasos, dos fases, no sé cómo le llamen. De este lado trae lápiz, que es de estos lápiz sesgados, que la verdad a mí me gustan bastante. Vamos a ponerlo aquí. Yo me traje el tono más oscuro porque a mí me gusta la ceja oscura. Miren. Yo creo que está súper bien. Se parece bastante al que traigo ahorita. Y de este lado, esto es lo que más me encantó. Vean, trae un mini, mini, súper mini cepillito. Ahí lo pueden ver. O sea, esta es mini. Déjenme acerco un poquito más para que ustedes vean. Vean qué cepillito tan pequeñito. Y, pues, te va ahí como pintando la ceja. Me gustó. También me traje, este, les digo, el tono más oscuro para que me funcione mejor. Y es el 08. Ahí está. Y me gusta porque, pues, tienes chance de ver qué tono, qué tono trae. Y, bueno, también me traje esta que es una máscara de pestañas. Es de la misma marca del polvo que traen una coronita. Yo así la reconozco. Revisé todas las máscaras de pestañas, todos los cepillos. Y este cepillo me encantó. No tengo, la verdad, nada parecido. Vean, es este, el empaque está súper lindo. No tengo nada, nada parecido. Y, bueno, pues, se ve. Esta máscara me costó... Ay, ya le quité el papel. Déjenme, déjenme ver cuál es. Esta me costó 119 pesos, esta máscara de pestañas. Pero vean el empaque. ¿A poco no está lindo? Trae una corona. Y dice que es a prueba de agua. Por eso me traje esta. Y vean, vean el cepillo. El cepillo me encantó. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que es el cepillo. Se ve bastante interesante, chicas. La verdad, esta siento que va a ser muy buen trabajo. Pero les quiero hacer un video utilizando las cositas que compré de maquillaje. Para que veamos cómo funciona. Y, bueno, ya tengo aquí en otra bolsa, más grande, otras cositas que les voy a ir igual mostrando. También venden muchos perfumes. Y lo que me gusta es que hay tester para que los puedas oler. Y, bueno, yo me traje este. Que déjenle, quito el plástico. Antes de quitárselo, les digo que este me costó 179 pesos. Yo soy, o sea, yo soy súper fanática de los perfumes. Me encantan los perfumes. Y el que me traje fue este, que está aquí. Ahí, creo que ahí lo pueden ver. Ahí. Ahí lo pueden ver un poquito. O sea, yo me guío mucho por el envase. No sé, me gustan los envases. Pero esta vez, la verdad, como pude olerlo, me encantó el aroma. No tengo nada, nada, nada parecido a esto. Aparte, pues que el envase está súper lindo. Vean, este es verdecito. Todo lo que dice, la parte de aquí dice mumuso. Y se llama Meat Fresh. Contiene 50 mililitros. Vean, está muy lindo. Pero huele... Se los prometo, se los juro que no encuentro nada parecido a todos los perfumes que yo tengo. Huele súper, súper rico. Lástima que ya no voy a ir a ningún lado. Pero, ay no sé, tiene un aroma delicioso, delicioso. Si a ti te gustan los aromas como dulces, pero a la vez frescos, este aroma te va a encantar. Ya lo estaré utilizando y les diré si es que si te dura, te fija bien o todo. Ya saben todo lo que nos interesa de un perfume. Pero, tienen muchos para escoger, chicas. Y bueno, otra cosita que me traje que me tiene súper entusiasmada. Que fue lo que más me llamó la atención. No puede dejarlas. Son estas mascarillas de ácido hialurónico. Sé que no lo ven porque se está reflejando. Y bueno, contienen ácido hialurónico. Pero, aquí atrás dice que contienen el 50% de ácido hialurónico. Y fue lo que me gustó muchísimo. Estas me costaron $229 pesos. Pero, pues es todo el empaque. No sé cuántas traiga porque no, 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 no. Creo que trae 8. Pero, vamos a destaparlas para que también las puedan ver mejor. Vean, son estas. Tienen aquí como una botella. Aquí la pueden ver. Y dice Hydra Shooters Mask. Bueno, vean. También, de igual manera, pedió opinión a la chica. Y le dije, mi piel es grasa. Pero, pues ya es madura. Entonces, me recomiendo estas. Contienen una, dos, tres, cuatro. Espérenme. Trae 8. Sí, trae 8. 4 para un lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8. Sí, contiene 8. Y vean. Vienen así como está el empaque. Estas igual son como de telita. Yo creo que sí son como de telita. Ahorita, si puedo, me voy a poner una. Y por aquí les voy a poner la imagen, chicas. Pero, la verdad, me llamaron bastante la atención. No le entiendo cuántos minutos la tengo que dejar. Ah, sí, de 10 a 30 minutos. Entonces, pues sí. Vamos a ver, vamos a ver qué tal funciona. Pero me emocionan muchísimo. Porque sé que todos los productos coreanos, para el cuidado del rostro, son increíbles, chicas. Esta es otra cosita. Y voy a poner acá. Otra cosa que me traje, más que nada cuando siento como el rostro, como muy, como lastimado, enrojecido y todo eso. Me traje este que es el aloe, perdón. Es gel renovador. Sí, aquí dice que es gel renovador. Pero, vean, es este gel de... Me imagino que es de aloe. Me explicaron, pero ya se me olvidó y por eso me lo traje. Pero sí, es un gel de aloe con el 92% de extracto. Entonces, por eso me lo traje, la verdad. Este está en 59 pesos, súper económico. Y les digo, cuando a lo mejor me acabo de poner, no sé, un tratamiento, pues un poquito más agresivo en el rostro y todo eso. Esta me la quiero poner o cuando siento que tengo muchas rojeces o la piel como muy lastimada, no sé. Incluso la chica me dijo, te lo puedes poner antes de tu base de maquillaje y también te va como a ayudar. Vean, el empaque está súper grande y aquí adentro, aquí atrás, perdón, dice mumuso. Déjenme lo bajo, si no lo voy a tirar todo. Es... ¡Oh no! Trae un protector. Miren, trae un protector. Es súper, súper suave. O sea, lo... se absorbe muy rápido, es muy fluido. Este, no huele... no huele mal, no tiene perfume, no tiene ningún aroma. Ay, este... y la verdad, este me llamó la atención y se me hizo bastante económico. Con 59 pesos, muy económico. Bueno, también es el que... las que les comentaba que son para los ojos. Esta, eh... tienen de diferentes, incluso tienen hasta para caballero, pero la chica me recomendó esta, sobre todo para lo que yo quiero, que son estas líneas que se me marcan mucho. Si no las tengo muy hidratadas, se me marcan bastante. Estas me costaron 119 pesos y vamos a abrirlas. Me gustó porque vienen como en una latita y me mostraba ellas las que tenía ahí ya abiertas. Y son como un tipo antifaz, o sea, no son de las... También tienen de las otras, de las que nada más se ponen aquí abajo. Pero esta es una antifaz, entonces eso fue lo que me llamó la atención. Ahí las pueden ver. Me encanta el osito. Es una... es una latita y el osito lo tiene como resaltado. Y bueno, la parte de atrás se ve así. Contiene 10, son estas, vean, son estas, vienen así en sobrecito, pero les digo que solamente es el antifaz. Incluso aquí atrás viene un antifaz pequeñito. Eh... pero ya les estaré contando, chicas, cómo me han funcionado. Dice que la dejes 15 minutos. Y pues sí, vamos a probarla. Se me hace súper interesante. Y bueno, ya casi para terminar tengo dos cositas. Este, que es un desmaquillante, pero a base de té verde. Este me costó 89 pesos. Este me explicaba la chica que es como de los que ahorita utilizamos, que son en aceite, perdón. Que son como de los doble paso en aceite para quitarte el maquillaje de los ojos a prueba de agua, los labiales a prueba de agua. Eh... incluso aquí dice, oil, cleanse oil. Y por eso me traje este. También lo tienen en otra presentación que no es de aceite, solamente o bifásico, como nosotros comúnmente le llamamos. Es del normal. Pero yo me traje este porque es del que más utilizo para, pues, desmaquillarme. Entonces, eh... otra cosa que me gustó es que es de té verde y todas las personas que sufrimos de acné, piel grasa y todo eso, sabemos que lo que es el té verde nos va a ayudar muchísimo a controlar eso de la grasa, que los granitos estén quietecitos y así. Y bueno, pues, se ve así. Es este. Y me gusta porque trae este dispensador. Tú le aprietas aquí hacia abajo, chucu, 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 con tu algodón. Y ya súper fácil de utilizarlo. La verdad se me hizo, pues, bastante bien. Ya lo voy a empezar a usar para contarles, chicas. Y ahora sí, ya por último. Desgraciadamente no encontré toallitas desmaquillantes. Y me comentan que las toallitas desmaquillantes son súper buenas. No encontré porque dicen que se les venden muchísimas, surten y se les terminan. O sea, son muy buenas. Pero, pues, no podía venirme sin unas toallitas desmaquillantes. Y me traje estas que una de las chicas me comentó que son para bebé. Dije, no importa. Yo me las llevo, las quiero para el rostro, me sirven. Tienen en dos colores, en rosa y en este como verdecito. Me decían que no tenía ninguna diferencia el una de la otra. Entonces dije, me gusta más como ahora ese tono verdecito. Y contienen 400 toallitas. La verdad, no pesan. Yo hasta siento que, o sea, yo cuando las toqué dije, ha de traer como unas 30. Porque no pesan para nada. Pero no, dice el empaque que trae 400. Y vamos a quitar el plástico. Voy a regresar. Mi esposo se compró una gorra. No se las muestro porque se la llevó. La trae puesta. Pero voy a regresar porque vi unos lentes que, wow, me encantaron. Una taza que se las muestro en el video, en el vlog. Me encantó. Entonces voy a regresar a comprar más cositas. Pero bueno, las toallitas se ven así. Vienen en este empaque, pues, de plástico como las de bebé. Le aprietas aquí, vean. Le aprietas aquí, pum, y salen disparadas. Estas no tienen, no tienen ningún, ningún aroma. La verdad, no, no tienen aroma para nada. Pero, ah, vean. Estas son así. Vienen así estas toallitas. O sea, esta toallita no viene, no trae nada. O sea, está seca, vean. Está seca. Y ya nada más tú le pones el producto. Oh, me gusta. Me gusta este concepto, la verdad. Yo tenía unas muy parecidas. Pero ya no las había conseguido. Y me gustan porque la textura no te, o sea, como es muy gentil. No sientes como que te está, pues, tirando la piel y nada de eso. Me gusta la textura de esta toallita. Y les digo, contiene 400. Me encantó el empaque. Y, ¿qué me falta? Creo que ya, ya terminé. Ya es todo, vean. Me encantan las bolsas. No sé por qué me gustan tanto las bolsas. Pero, pues, ya se acabó. Ya es todo lo que les quería mostrar. Así se escribe Mumuso. Para las que tenían duda de cómo buscarla en las redes sociales. Así se escribe, chicas. Y, pues, eso es todo por este video. Estas fueron mis compras en Mumuso. Ahora voy a utilizar los productos. Y les diré si vale o no la pena comprarlos. Otra cosita que les quiero decir, chicas. Es que si tú vas a visitar la tienda. Me comentaban que tienen también, creo que una en Querétaro. Y están por abrir algunas. Me dijeron que, sobre todo por acá en el norte. En Satélite, en Mundo E. No me quiero adelantar ni decirles cosas que no son. Pero yo espero que abran muchas, muchas. Para que todas tengamos como que acceso a estos productos. Que la verdad valen, pues, hasta el momento. Bastante la pena. Ya les iré contando cómo me ha funcionado cada cosita. Pero estoy segura que me funcionará bastante, bastante bien, chicas. Y, pues, visiten su página de Mumuso. Para que sepan más sobre estos productos. Dónde los pueden encontrar. Y todo, todo, todo sobre ellos. Las promociones que están súper buenas. Y, pues, si es que llegan a ir a la tienda. No se les olvide tomarse una fotito. Etiquetársela en alguna de las redes sociales de Mumuso. Y, pues, tal vez, después podamos hacer algo con eso, chicas. Pero, bueno. Pues, yo me despido. Espero que este video les haya gustado. Por favor, si fue así, regálame una manita arriba. No te olvides de suscribirte al canal. Si es que aún no estás suscrita. Y, pues, yo te veo para un siguiente video. Te mando un beso fuerte. Y nos vemos, chicas. Bye.